Arcoiris aprobó sus estatutos y ha formalizado la inscripción en el registro de asociaciones. Lleva un año trabajando en actividades a favor de los colectivos de gays, bisexuales, transexuales y lesbianas, aunque su primer acto oficial y público se celebró ayer en la calle Villa. Sobre todo los adolescentes, suele haber estos problemas de homofobia y de transfobia, primero porque lo han oído de los padres y de las madres y del círculo más cercano y de los mayores en el propio instituto, por ejemplo, y en el colegio. Es como que lo van heredando de los grupos mayores. Pero también es porque todavía somos un país con mucha mentalidad machista, en parte de nuestra forma de ser. En esa lucha por un mundo libre de discriminación y valorando la legislación vigente en nuestro país, muy avanzada, según Arcoiris, han recogido firmas contra la ley del gobierno de Camerún que puede condenar a cinco años de presión a cualquier persona acusada de homosexualidad. Así ocurrió recientemente con Jean-Claude Roger Mbede, de 31 años, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor a otro hombre y que finalmente murió en prisión. En España la ley protege los derechos de estos colectivos, aunque socialmente siguen apareciendo sombras entre las luces. Esas cosas todavía están ahí, es decir, en el plano de lo social, pues la mentalidad, bueno, tampoco nos vamos a poner mala nota. Como país, de hecho, pues podemos claramente ponernos un 7 o un 8, porque de hecho somos uno de los países más tolerantes del mundo con la homosexualidad. Desde el ayuntamiento y partidos políticos se ha mostrado un apoyo sin reservas a la Asociación Arcoiris, donde no solo se integran gays, lesbianos o bisexuales, sino que colaboran personas de toda condición social para trabajar en la defensa de sus derechos. Durante el acto se leyó un manifiesto compartido por todos. En algunos países son los propios estados quienes vulneran los derechos con leyes que condenan las prácticas homosexuales consentidas entre adultos. Peñas Blancas piensa, en el resto de lugares del planeta, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI tampoco está garantizado. El alcalde de la localidad, José María García, ha felicitado a dicha asociación por el trabajo que están realizando en los centros educativos para combatir la homofobia. Arcoiris tendrá su sede en el centro social entre todos, en un local cedido por el ayuntamiento.